Para hacerme un número de mi autoridad Y qué triste Que haya hombres que merecen letras como estas Escúchame Cuando vivo hacia atrás En un mundo de ilusiones Pensé haber encontrado Un futuro de pasión Jamás podré olvidar Aquella tarde frente al Cristo En que tantas mentiras Rudeaban tus pasos y tu camino Y qué hombre para engañar A cuánto lo reconoció Ahogándole en tu almano dentro En tu naturaleza Y qué decepción Transpirante a perder Por un signo Qué decepción A tu lado haber vivido Me dejé abastrar Por tus ojos Tu voz Sin pensar en tu almano dentro de mi corazón Has llenado de una pasión Qué hombre para engañar A cuánta mujer Conocí Ahogándole en un pantalón Te apuntó Te apuntó Todas las decepciones Cada decepción Tan grande Haberte Conocido Cada decepción A tu lado haber vivido A tu lado haber vivido A tu lado haber vivido Qué decepción Qué decepción tan grande A tu lado haber vivido Qué decepción A tu lado haber vivido 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 Guau Qué bueno me veo Chiquita Gracias Gracias, guys.